Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin ver con mis temores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, no dejarla jamás Es la historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin ver con mis temores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, no dejarla jamás Gracias a la gente que está dedicando a una página más Gracias, gracias